Buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto para mí poder compartir la mesa con mis dos colegas intendentes del sur y compartir este momento con tantos jóvenes. La verdad es que celebro y felicito la iniciativa. La iniciativa es la clave de todo proyecto. Y ustedes han tenido la primera iniciativa, el plantearse frente al desafío de la política y la diligencia. La política está en todos lados, tiene que ver con todos. En función de la diligencia, la política tiene que ver con todos. Cuando trabajamos en un club, estamos en política. Cuando trabajamos en reuniones regionales, estamos en política. Después está la política partidaria que tiene objetivos concretos y que nos alineamos en función del duelo de país que soñamos cada uno. Pero lo más importante es que la política es la única herramienta, lo que digo siempre a nosotros, es la única herramienta legal y pacífica que tiene los débiles para detenerse los poderosos. Y aquí está la verdad. El objetivo de tener sueños para poder concretarlos es que esos sueños se transformen en sueños colectivos y para eso hay que compartirlos y modificarlos en función de que puedan convertirse en sueños colectivos. Y en función de eso, poder pensar en un gran proyecto. Yo ahora sí la política desde un poco. Y siempre pensaba en cómo podíamos lograr las equinales de las que acababa el intendente Manal de la equinalidad de acá. Y ese es un objetivo que puede ser un tópico. Que un habitante de Patamora tenga el mismo nivel de vida que un habitante del centro de San Rafael, del centro de Algarve, del centro de Malacu, de la misma caída de vida. No es un tópico. Pero debe ser un objetivo de concretar y nos debemos estar dirigiendo todo el tiempo hacia ese objetivo. En el tiempo puede dejar de ser un tópico. Y decirles que todo el tiempo nos hemos comparado con naciones que han tenido grandes logros económicos como potencia, grandes logros militares, pero que su sociedad nos da un deterioro terrible. Y ahí es cuando hablamos de ser dirigentes. Llegar a habilitar en política para poder ser intendente y solamente administrar un municipio no es el objetivo que podamos tener razón. El objetivo que debemos tener todo es poder conducir a lo asociado por el mejor, a un espacio mejor. Y nadie conduce la sociedad solo. De eso se trata cuando hablamos de una comunidad organizada. Porque nadie conduce la sociedad. Y en la Argentina hemos probado muchos procesos de uniones, momentos peor de Balvin, de concertaciones. Y desgraciadamente el mundo nos mostraba un camino hacia grietas permanentes en esta ciudad. Planteos excesivamente ideologizados que terminan fracasando y cumpliendo un movimiento. Planteos excesivamente ideologizados que se generan a través de una gran pasión y esa gran pasión termina nombrando la razón. Y esto es lo que nos parece que tenemos que lograr. Podemos tener mil éxitos, pero el verdadero éxito es que podamos convertirnos en una sociedad mejor. La pandemia mostró la peor miseria de nuestra sociedad en la que somos parte en todos los lugares del mundo. Ahí salió al aire lo que nos pasaba. El nivel de sensibilidad teníamos pronto. Y esto es, creo, la clave de la situación en la que tenemos que plantearnos hacia dónde nos conducimos. Porque en la política uno tiende por defecto y a veces por necesidad a tratar de expresar o a tratar de definir lo que la sociedad quiere. Pero muchas veces hay que jugarse a transformar esa sociedad para que sea una sociedad mejor, para que se establezcan valores concretos, para que se define un modelo de sensibilidad plena entre todos, para tener sensibilidad con aquellos que tienen problemas. Y la verdad que, en este sentido, creo que es la verdadera evolución del hombre. A partir de ahí creo que podemos evolucionar siendo sensibles al que está hablado y tratando de elevar al que tenemos enfrente y pensando en el otro. Por lo tanto, yo no veo varios consejos. Creo que ustedes tienen que tener una iniciativa y pensar, ya les han dicho muchas veces, que el futuro es de ustedes. Yo les digo, el presente también de ustedes. El presente también de ustedes. Y en ese sentido, creo que tener claros los objetivos concretos a los que nos vamos a apuntar. Walter hablaba de los largos plazos, los objetivos. Creo que el mundo ha acelerado el recambio tecnológico, ha acelerado de tal manera la transformación social, que tenemos que pensar en tener visión de largo plazo. Pero tenemos que planificar en medio plazo y ejecutar en corto plazo. Porque cuando estiramos el plazo, lo que vas a ejecutar, el escenario cambia de manera sorprendente. Y eso es lo que ha podido ver desde el 158 años, que está acá, que en definitiva, hacer política con 16 años, con 16 años, pero que todo cambió. Todo cambió por consultar, todo cambió por la manera de comunicarse, todo cambió porque las necesidades se modifican. Y ahí está, donde tiene que funcionar la política con eficiencia, donde tenemos que encontrar la eficiencia, porque los años pasan rápido. Y en definitiva, la sociedad crece. Hoy metemos un dinamismo, no solamente en la transformación que va teniendo la sociedad en sí misma, sino en que están teniendo nuestras ciudades. Nuestras ciudades han empezado a crecer. Mendoza es una provincia que llega cercana a los 2 millones de habitantes, o sea que empieza a crecer con pasos más grandes. Lo digo en función de su democracia, de su cantidad de habitantes. Nuestra ciudad, ya en 200 mil habitantes, empieza a crecer con pasos más grandes. Y los objetivos en política nunca son objetivos estratégicos, son objetivos móviles, que los tienen que alcanzar. Por lo tanto, no hay manera de alcanzarlos si no somos eficientes a la hora de ejecutarlos. Una de las situaciones que nos puede pasar de aquellos que se concentran solamente en alcanzar el poder, y no en los objetivos concretos y visibles que se pueden lograr, que son alcanzables. Sucede que no concertan, no hablan con otra fuerza política, están aislados. Y cuando alcanzan el poder, lo primero que dicen es no se puede. Llegar al poder para decir no se puede es realmente una constracción. Por eso es la necesidad de romper esta grieta en la que vivimos para encontrar acuerdos de transformación social del Estado, cómo funciona el Estado, de agregarnos macro, por supuesto, en las diferentes matices que podemos tener en los diferentes matices de bloques. Todos somos argentinos, y como dijo Walter, como dijo Juan Manuel, todos queremos lo mejor para nuestra sociedad, aunque tengamos los mismos objetivos, con una elección diferente del camino que queremos tomar para valorarlos. Así que creo que, y repito, creo que la base de una reconstrucción es trabajar sobre la sociedad para que construyamos entre todos una sociedad mejor. No nos sirve de nada resolver los problemas económicos en una sociedad que se deteriora, porque aún se deteriora más rápido en un plan. Y en ese sentido, hay muchas discusiones que debemos dar. Por supuesto que tiene que ver con el medio ambiente, pero que tiene que ver con la pobreza y con la miseria, que tenemos la obligación de resolverlo. Y el resolverlo desde el punto de vista de la democracia, porque ha costado muchísimo durarla. Así que, decirles que no puedo no estar acá un día teniendo en cuenta que hay jóvenes que tienen una iniciativa completa de juntarse para pensar en ese modelo de sociedad mejor. Concéntrense en eso, porque eso facilita las cosas después para que seamos un país mejor. Muchas gracias, gracias por esta invitación y gracias a mi compañera por estar en el día. ¡Gracias!